En el DF, el PRD no gobernó bien, no pudo, con la delincuencia, con el transporte público, con el agua potable, con el comercio ambulante, con la corrupción, el PRD no debe gobernar a la nación. Yo te ofrezco un México seguro, sin confrontación, con responsabilidad económica y sin demagogia. Vota por más seguridad, más empleo y menos pobreza. Con Roberto Madrazo, te va a ir muy bien.